No te voy a negar, no pensé que se iba a terminar así Te me habrían dado el corazón cuando te conocí No quería que supieras mi pasado Te aseguro no lo hubieras aceptado Y ahora estoy aquí Diciéndote que todo va a estar bien En mi cuerpo te tatué Tú solo confía en mí Acepto que mil veces te fallé Pero por ti yo cambié Voy a poner todo en una balanza Doy todo de mí pero no te alcanza Al final de cuentas estoy segura que no conectarías con una santa Yo sé que es difícil ganar tu confianza Pienso que todo es una farsa Pero si yo soy un delito Tranquilo yo pago la fianza Desde que llegaste tú no sé qué me pasó Pero no importa el resto Siento que hay conexión y anima el reloj Se me pasa el tiempo bien rápido Tú me subes el ánimo Y ahora estoy aquí Diciéndote que todo va a estar bien En mi cuerpo te tatué Tú solo confía en mí Acepto que mil veces te fallé Pero por ti yo cambié También cambié por mí No te voy a negar Aprendí de mis errores Ya no soy igual También cambié por mí No te voy a negar Ahora mismo solo estoy pensando dónde estás Pa' ir a buscarte Pa' ir a buscarte Yo ya no soy la misma de antes Dime dónde estás Dime dónde estás pa' ir a buscarte Tú solo dame chance Y ahora estoy aquí Diciéndote que todo va a estar bien En mi cuerpo te tatué Tú solo confía en mí Acepto que mil veces te fallé Pero por ti yo cambié Pero te quedo claro Que eres my baby Fine song Samantha Doge Drap time Montoya Chris Beira